Esperarte con guantes, después de la misa, en mi esquina soy Italia, voy a ver a mi alma. Que espera tus pasos, buscando tus brazos, y sin tu sonrisa, se irá el sol de la mañana, que llorarán las campanas, cada domingo a las doce después, después de la misa. Cada domingo a las doce después, después de la misa, cada domingo a las doce después, después de la misa. Bueno, se acerca nuestra Virgen del Carmen en este gran homenaje de la primera cuadrilla. ¡Venga las palmas a nuestra Virgen del Carmen, señores! ¡Felta las palmas, que se sienta! ¡Chimpum! 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 Pintor, qué pintas el mar. Pintor, qué pintas paisajes. Pintor, qué pintas follajes. Pinte el alma de mi madre, con dedita su bondad Pinte el alma de mi madre, con dedita su bondad Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa, y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Que besan sus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa, y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Que besan sus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa, y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Que besan sus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa, y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde Y yo quiero que me pintes, Isla, andré, y ella va por la mañana Gracias.